Estar con ustedes el día de hoy, o la noche de hoy, vamos a dar inicio a nuestro curso de teoría del estado, esta es la sección C y para el efecto pues vamos a presentarme, voy a tratar la manera de poner una presentación de lo que se trata el curso Ustedes me indican si se escucha, se ve, y así podemos escuchar Muy bien, muchas gracias Bueno, este, tal vez por respeto a los compañeros y a ustedes ahí, yo sé que hay algunos ahí que están cansados pero si ustedes gustan conectarse en su cámara, pues lo pueden hacer Si no quieren hacerlo, pues también pueden hacerlo Lo que interesa es de que pongan atención y de que conozcan y sepan que es lo que vamos a platicar, verán No hay, digamos, baja de puntos si no se conectan, simplemente que conozcan y que pongan atención Y por supuesto las dudas que tengan, las puedan ustedes realizar sin ninguna pena Lo que podamos nosotros resolverles con mucho gusto se les resolverá Y si no podemos, porque no todos lo sabemos, pues consultaremos y en su momento les aclararemos estas dudas que se generen, verán Entonces, vamos a, vamos a iniciar, vamos a ver si Podemos Hacer la presentación Dicen ustedes si ven la presentación Sí, licenciado Correcto Sí, licenciado Muy bien Sí, licenciado Esto ya, ya pasamos los cinco minutos, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Luis Alfredo General Loarca Abogado y notario, he regresado a la Universidad de San Carlos Pues, hay una maestría, se tengo ya un poquito de años en el ejercicio de la profesión liberal Y actualmente trabajamos en el registro de la propiedad y hemos dado clase también en la antigua Hemos examinado de fase privada, espero verlos más adelante Y, pues bueno, ¿de qué se trata el curso? Este forma parte del tercer semestre, ya del área profesional El área básica ya la superaron ustedes el año pasado Felicitaciones por eso Y, pues, se pertenece al tercer semestre, ¿verdad? Esta, esta es una asignatura fundante para poder aprobar Derecho Administrativo 2 en el séptimo semestre Permítame que alguien está pidiendo el ingreso por ahí Muy bien Pues sí, se continúa viendo, ¿verdad? Chilic Chilic Disociado Muy bien Chilic Perfecto, entonces Sí, se ve bien, Nico Bueno, ¿de qué se trata el curso? Pues, ya saben ustedes que me confundí con el Pensum Tiene relación con la ciencia política Y con el derecho constitucional Pues, se abordarán los temas que sirven para explicar Los conceptos y definiciones desde su origen hasta nuestros días Las formas en que lo enfocan como un todo Y los sistemas de gobierno que lo tratan de conducir Y, pues, de la misma manera, los órganos que lo integran Y las funciones especializadas también de cada una de ellas ¿Cómo se justifica? Pues, el alumno en ese proceso de enseñanza-aprendizaje Se familiariza con los principios y doctrinas histórico-políticos Que se anuncian, ¿verdad? La importancia de la organización estatal Esa relación jurídica-ética que induce a una buena relación jurídica También y ético Que induce también a una buena relación entre gobernantes y gobernados ¿Cuáles son los objetivos generales? Que ustedes, al final del curso, pues, tengan la capacidad de adquirir los conocimientos básicos Y las vivencias necesarias Que le permitan identificar con claridad Relacionadas a la organización política estatal, ¿verdad? También conocer una perspectiva de futuro Así como la evolución histórica del Estado Los principios y teorías que tratan de explicarlo Los valores en que se fundamenta Y los fines generales que persigue Y también, por supuesto, profundizar en la importancia del conocimiento del Estado Para el análisis del derecho Que así como ustedes ya van en su carrera de abogados Al final de la carrera, pues, tendrán que hacer también todos estos análisis Se organiza el curso en siete unidades Temas, ahí los tienen ustedes Teoría del Estado El Estado Las formas de Estado Sistemas de Gobierno Sistemas o regímenes políticos Los órganos del Estado Las funciones del Estado La evaluación, pues, ya conocen ustedes Exámenes parciales Exámenes final Tenemos un primer examen parcial de 30 puntos Un segundo examen parcial de 30 puntos Con un trabajo de 10 puntos Que hacen 40 Suman 70 puntos Y un examen final de 30 puntos Pues, acá está la bibliografía Que ustedes pueden ir buscando Tanto en la biblioteca Como en el internet Ahora, la facilidad de búsqueda Pues, nos facilita esa búsqueda, ¿no? Buenas noches, licenciado ¿Qué tal? Buenas noches Mucho gusto Le saluda Ligia Ramírez Fíjese que yo tengo un libro de teoría del Estado De Gerardo Prado No sé si me podría servir ese Sí, hay temas y conceptos También importantes en ese libro, ¿verdad? Pero ahí hay también temas Que van actualizándose Recuérdense que el derecho es cambiante Es dinámico Exacto Lo que queremos es que el estudiante Vaya conociendo también Todas esas conceptos que van naciendo ¿Verdad? De la evolución del No solo de la sociedad Sino del Estado Solo otra consulta Disculpe, licenciado Todas esas diapositivas que usted está pasando ¿Las va a compartir en dado momento con nosotros? ¿O nos va a ir explicando en la clase? Sí, esto lo vamos a compartir Claro que sí De todos modos Muy amable, gracias Vamos a subir el programa del curso Lo vamos a subir también Ahí lo pueden encontrar ustedes Pero sí lo vamos a realizar Muy amable, gracias Ya entrar de lleno pues al A lo que es el El curso, ¿no? Y ahora sí vamos a presentar Lo que es el curso de teoría del Estado No sé si logran ver también ahí la presentación Sí se ven Sí, licenciado Gracias Sí, licenciado Perfecto Bueno, vamos a tratar de la manera de que el curso lo llevemos así dinámico ¿Verdad? Y que ustedes no se me aburran Si se convierte muy tedioso Por favor, me dicen Licenciado, no estamos durmiendo Entonces nos Hacemos un ejercicio ahí de levantarnos y estirarnos ahí un poquito ¿Verdad? Bueno Vean ustedes que se palpa O se siente Lo que es la acción del Estado Pues cuando nos agobian Con los impuestos Con las cargas administrativas Y también con múltiples exigencias De todo tipo Entonces nuestra vida en la polis ¿Qué es la polis? A ver, tal vez alguien nos puede buscar ahí rápido en Google ¿Qué significa polis? ¿Ciudad? Si nos hacen mejor Sí, ciudad Muchos Son ciudades-estado, ¿verdad? Que existían en la antigua Grecia Entonces Traéndolo acá Digamos a nuestra realidad Toda esta vida Que nosotros llevamos dentro de este Estado Se desenvuelve Yendo y viniendo A los registros públicos Pues que vamos a No sé, a la municipalidad Hacer nuestros trámites Que vamos a RENAP Etcétera, etcétera Y hacer, por supuesto Actos oficiales Oficiales Entonces, de niños Tenemos que portar banderas Y gritar Digamos, para halagar A todos estos representantes del poder público Hacemos nuestros Con nuestros padres Pues hacemos fila Para lograr inscribirnos En una escuela O en un colegio En la que un maestro nos enseñe ¿Verdad? De jóvenes Ya marchamos en las calles Para aprender A defender la patria Tal vez Si no con armas en la mano Pero por lo menos Con protestas ¿No? O incongruidades Y de adultos Pues en la vida política Administrativa Y social Se complica De forma Que cuando queremos Comprender estos factores Que nos dominan Es porque estamos Ya despidiéndonos de la vida Ya como Personas de la tercera edad Entonces Existen Símbolos Que representan al Estado Siendo esto Pues como la patria ¿No? La bandera El escudo Las armas nacionales Todo lo que nos recuerda Que somos una parte Determinada De la sociedad Permítame Se lo vamos a dar Ingreso Ayer A un compañero Muy bien Entonces El pueblo En ocasiones Pretende Que El Estado Sean las cosas Materiales En las que se alojan Pues los funcionarios públicos ¿Y cuáles son esas cosas materiales? Pues como el Palacio Nacional Esa es la representatividad del Estado Los edificios de gobierno también ¿Verdad? Y pues los caminos Ya están delineados De tal manera que el Estado Democrático En su Pues en su inevitable evolución Que tal vez no llegue a los excesos del Estado Totalitario Tendrá que asumir nuevas Y mayores cargas ¿Verdad? Que de ninguna manera Pues deben estar en manos De intereses particulares Pero que En alguna u otra forma Demandará Una mayor Colaboración social Y también nuevas limitaciones Al campo De ese Interés Del individuo Estos planteamientos Derivados de esa conceptualización del Estado Ya sea de forma empírica e idealista Pues a qué nos conducen Nos conducen al estudio De un conjunto de juicios Que aterrizan en un conocimiento Objeto ya de la ciencia política Por eso es la relación ¿Verdad? Y del Estado Por tanto Entonces el Estado Concebido como ideología social O sea Como invento del hombre Pues Surge de la cuestión Sobre las condiciones naturales Del nacimiento De aquellos actos psíquicos Que tienen por contenido La específica ideología del Estado No sé si van conmigo Distinguidos compañeros Si no pues vamos a ampliar Muchas gracias Muy bien Entonces el nacimiento Del Estado Está condicionado Por la La coexistencia Permanente De una amplia multitud De hombres Por lo que se indica Con ello La condición natural ¿Sí? Necesitamos a venir Eso ahí a alguien Entonces esa condición natural De origen de toda ideología Un modo diferente De plantear el problema Es cuando se tiene Se tiene Perdón No averiguar Las condiciones de nacimiento De los actos Que contienen La ideología Del Estado Sino a descubrir Una evolución Dentro de la esfera Ideológica Mista Por ello entonces Surgen varias preguntas ¿Cómo se convierte La ideología En una ideología Estatal específica Para construir Un sistema Constitucional? ¿Y cómo De una situación Que es ya social Pero que aún No es estatal ¿Cómo de un orden social Pero aún no estatal Surge una situación Estatal Perdón Una situación Y un orden jurídico Estas son las preguntas Que se hacen Y se reconoce Que lo específico De este orden estatal Penal Radica en su Carácter coactivo Si se admite Que el Estado Es en esencia Un aparato Coactivo Entonces existen Teorías Sobre el origen Y construcción Y también evolución Del Estado Y la construcción De un sistema De procurar Administrar E impartir justicia Como La siguiente Ahorita la vamos a ver Tenemos las teorías Del origen divino La teoría Del origen familiar La teoría Naturalista La teoría De origen Violento La teoría De origen Convencional Del pacto Social O voluntarista La teoría Ético Espiritual La teoría De la constitución Histórica Espontánea Y necesaria Del Estado Tenemos también La teoría La teoría Organicista Es decir El Estado Como un organismo Biológico Y como un organismo Psicológico Tenemos la teoría Sociológica Y la teoría Jurídica De que Recuerden Estas son teorías Sobre el origen Construcción Y evolución Del Estado Entonces De que se trata La ciencia Del Estado Nos dice La teoría Del Estado Que es la disciplina Filosófica Que investiga La esencia Y finalidad Del Estado Pero no nos dice Mucho Su denominación Es de origen Alemán Y su materia Propia Se ha desarrollado Desde la segunda Mitad del siglo Pasado La teoría Del Estado No es Ciencia Estricta Sino Filosófica Y pues Tiene como objeto El estudio De la realidad Del Estado Así como Sus caracteres Esenciales Situados Por supuesto Que más allá Del derecho En términos generales La teoría Del Estado Es una ciencia Del ser Social Político La ciencia Del derecho Es una ciencia Del deber Ser Social Jurídico Repito La teoría Del Estado Es una ciencia Del ser Social Político Y la ciencia Del derecho Es una ciencia Del deber Ser Social Jurídico Esto lo van Le van a escuchar Muchos ustedes Más adelante En La mayoría De clases Verán De cursos Entonces El Estado Es la sociedad Política Normada Jurídicamente De aquí De aquí Que siendo La norma Jurídica Uno de los Elementos Integrantes Del Estado La disciplina Científica Que estudia Al fenómeno Social Y cultural Jurídico Entonces Está en relación Directa Con la ciencia Que estudia El Estado Que es El todo Relacional Humano Organizado Política Y jurídicamente Y del cual Pues el derecho Es una parte También Fundamental Verán Por otra parte El derecho Derecho Positivo O derecho Estatal Es un conjunto De reglas ¿No? Que sirven Como medio De control De los Modos De actuar De los seres Humanos Y como Todo sistema De control Social Entonces Busca Posibilitar Esa convivencia Social Debe haber Siempre Un orden A través De ese Contrato Social Que me imagino Que ustedes Ya leyeron Entonces Es en este Aspecto En donde Cobra Plena vigencia La afirmación Del jurista Romano Un piano Que nos dice Que donde Está la sociedad Está el derecho Dice él Y también Aquí el jurista Francés Maurice Jauriu No señale Que una ley Constitucional Una Constitución De Una Constitución De Estado Pues no sea Otra cosa Que el encuadre Jurídico De los fenómenos Políticos De esa Esfera Estatal Entonces La teoría Del Estado Es una disciplina Científica Que se desarrolla Dentro de una Manifestación Súbita Del derecho Público En Alemania A principios Del siglo XIX Y que tienen Como objeto De estudio El fenómeno Del Estado Así surgió En Alemania En esta tradición Alemana George Schialinek Varios autores Ahí Carl Friedrich Von Gerber Paul Lavand Hermann Heller Y otros Han separado A la teoría Del Estado Del campo De estudios De la teoría Política General Esto del proceso Político Y de la esfera Estatal Separando El estudio Teórico Y de los Principios Generales Causales Finalísticos Del grupo A partir De esta tradición ¿Verdad? Alemana Con las disciplinas Filosóficas Políticas Tenemos La ontología Política A ver Alguien Que nos pueda Buscar ahí Que es Ontología Por favor Dice que es La parte De la metafísica Que estudia El ser General Y sus propiedades Ok Entonces El estudio Del ser El estudio Del ser Muy bien Como dice La ontología Política Entonces Es el estudio Del ser En la política ¿Verdad? Tenemos La ética A ver ¿Quién nos puede Buscar qué es O qué significa Ética? Y preparados También con Axiología Disciplina Filosófica Que estudia El bien Y el mal Y sus relaciones Con la moral Y el comportamiento Humano Esa es la En la política Muchas gracias Buenísimo Ahí estamos Muy bien Y también Tenemos entonces La axiología Política A ver ¿Qué nos dice La axiología Política? Es el estudio De los valores Jurídicos En la creación Y aplicación De normas Jurídicas Muy bien En ocasiones Se utiliza Otros términos Como teoría Del derecho Justo O teoría De la justicia Destacando La importancia Del valor De la justicia En el ámbito Excelente Muchas gracias Entonces ya ven Cómo se estudia El ser Dentro de la política Aplicando valores Con la ética Y Después La axiología Que ya nos dijo El compañero Entonces se ha tendido A elaborar Una ciencia Autónoma E independiente Cuyo objeto De estudio Pues que es El Estado En su realidad Sociopolítica E histórico Cultural Jurídica ¿Y qué busca? Pues formular Una teoría Filosófica Y científica De validez General Entonces en el Pensamiento De Hermann Heller Recuerden que es Alemán Representante Destacado De la teoría Del Estado Allá en Alemania Se postula Utilizar Un criterio De verdad Que permita Describir E interpretar En forma Válida Los fenómenos Políticos Estableciendo De esta manera Los principios Universales Que le dan Carácter de ciencia Interesante ¿Verdad? Este criterio Es la norma Mental Que nos sirve Para juzgar Para apreciar Valores Y también Porque no decirlo Es el signo Distintivo Que nos permite Distinguir Una cosa De otra El objeto Del criterio Es llevar A la certeza A un estado Andímico De convencimiento De manera Evidente De que nos Encontramos En posesión De la verdad El criterio De De certeza Pues no No es único Sino que ha variado En el transcurso De la historia El criterio Puede clasificarse En dos grandes grupos De carácter Dogmático Y de carácter Crítico En esta tradición El criterio Para alcanzar La verdad Es La Evidencia La cual Reposa En el principio De la contradicción Hay que buscar Luego la evidencia Con apoyo De las diversas Fuentes De certeza Por evidencia Intrínseca Y por Evidencia Extrínseca A ver ¿Quién nos ayuda Ahí Con la definición De intrínseco? Interno Y externo Intrínseco Intrínseco Interno Claro Bueno Interno Lo que viene Adentro Externo Ahí está Extrínseco Lo que es Afuera Muy bien Entonces una vez Encontrar la evidencia Ya sea Adentro Afuera El hombre Puede ser Razonablemente Seguro Puede estar De haber Llegado A la verdad Desde la opción Del Realismo Crítico Pero también Tenemos Problemas Fundamentales Que plantea Todo estudio Reflexivo Acerca del Estado El estudio De la teoría Del Estado Se plantea La necesidad De determinar Número Uno ¿Cuál es el Objeto De la materia Estudiar? ¿Qué es El Estado? Ustedes Perdonen Ahí Pero me Equivoqué El Estado Es con E Mayúscula ¿Ve? Que aparte es Estado De gobierno Y aparte es el Estado De ánimo De uno Entonces ¿Cuáles son las Características Esenciales Y accidentales Que figuran Su ser También? ¿Para qué Existe el Estado? ¿Por qué Existe el Estado? ¿Por qué Debe existir El Estado? ¿Y cuál Es la Estructura Del Estado? ¿Y cuáles Son las Actividades Que desarrolla? Como señalaba Thomas Hobbes En su obra Leviatán Decía Pero ninguno De nosotros Acusa Por ello A la naturaleza Del hombre Los deseos Y otras Pasiones Del hombre No son En sí Mismo Pecados ¿Sí? No lo son Tampoco Las acciones Que proceden De estas Pasiones Hasta que Conocen Una ley Que las Prohíbe ¿Sí? Entonces Digamos Para entender Un poquito Lo que dice Thomas Hobbes Tal vez Un Un fenómeno Natural Que ocurre En una isla Remota En el océano Pacífico Puede ocurrir Que se Hayan Deslaves Y Hay Hundimientos Pero como No existe Ninguna persona Viviendo Ahí Entonces Nosotros Lo tomamos Como Inexistente Sin embargo Cuando ya nos Damos cuenta Como seres Humanos Que ha sucedido Entonces ya Lo delimitamos Como un Hecho natural Para mí Puede ser Un delito Pero En otro País Resulta Que no No es Delito Entonces Eso es Lo que nos Trata de Dar a entender Thomas Hobbes En esta obra Lo que no Pueden saber Hasta que Hasta Hasta que Las Haya Leyes Ni puede Hacerse Ley Alguna Hasta que Hayan Acordado La persona Que lo Hará Interesante Entonces ¿Cuál es Esa Misión Del Estado? Un aspecto Autoral De la vida Contemporánea Es el Relativo A la misión Del Estado En la sociedad No se Discute La importancia Tampoco Se discute La necesidad Como en la Organización Política De la sociedad Lo Indispensable En su Condición De poder Constituido E Institucionalizado Es Definir Las Tareas Que debe Tener a su Cargo Para cumplirlas Con mayor Eficacia ¿Cómo así? Pues entonces Así como las Responsabilidades De la sociedad En la atención De los asuntos De interés Público Por eso Les mencionaba Yo De el Control Social El Estado Es una Organización Dotada De poderes ¿Sí? Atribuciones Recursos E instrumentos De gobierno Que garantizan Ese Desenvolvimiento Garantizan El progreso Y desarrollo De la sociedad El Estado Tiene a su Cargo La seguridad De la vida Colectiva Y que la Pluralidad Social También tenga El sistema De instituciones Que encaucen Los problemas Que vean Las carencias ¿Ya? Y se cumplan Las expectativas De los ciudadanos Entonces El Estado Se acredita O es garante De ese sistema Variado De respuestas De alternativas Y opciones Con el objeto De gobernar Y administrar El sentido De la vida Pública Sin embargo Pues el Estado También es una Organización Que puede mejorar Sus capacidades Institucionales Las cuales Incluyen Dentro de esta Pues la calidad De los resultados Que generan ¿No? De los servicios Que la población Necesita En la visión Contemporánea Es decir En la visión Actual El Estado Tiene Entonces Ante sí Realidades Que modifican Que modifican No solo La óptica De los problemas Sino También Los tipos De solución Que conviene Aplicar En razón De su factibilidad Ante el auge De los espacios Públicos El Estado El Estado El Estado Redefine Su misión En la sociedad Con el fin De responder Con mayor eficacia A lo que de él Se espera ¿Sí? Entonces Entonces el paradigma Ese paradigma Del Estado Omnipresente Digamos Es También planificador Es intervencionista Es la casa Matriz Digamos Y no es funcional En un mundo De globalidad Reciente En esos Intercambios Múltiples De economías Abiertas E incertidumbre ¿No? El Estado No es Ni puede ser Como antaño El principal Responsable De todo Lo que necesita La sociedad Y esta Tampoco No es Como en el pasado Tampoco Un cuerpo Pasivo Estamos hablando De la sociedad ¿No? Receptivo E inímido A recuperarse La importancia De los asuntos Públicos Como asuntos Compartidos Entonces Se rompe Con la perspectiva De que lo público Es ámbito Único Del Estado En cambio Cuando se ubica Al Estado En lo público Y para el público El mismo Revisa Lo que ha sido Y puede llegar A ser En este sentido Su vigor Y consistencia Depende Entonces Del grado En que las Organizaciones Sociales Y los grupos Ciudadanos Participan En lo que es De interés Público Y ahora Sí La misión Del Estado Se redefine Por nuevas Realidades Públicas En las que Hay una presencia Importante De la sociedad Entonces Así Los mercados Los grupos Ciudadanos Las organizaciones Sociales Y la Corresponsabilidad Pública No Son los factores Que inciden De manera Estructural En la misión Del Estado O sea Esto implica Que cada uno De dichos factores Sea portador De una dinámica Importante Pues que Vista en conjunto Produce Una vida Pública Más pujante Más contestataria Y productiva ¿No? Entonces Como nunca Los mercados Viven una fase Intensa De innovación Y desarrollo Tanto La libertad De producción Como de comerciar Son las palancas Que imprimen A los mercados Vigor empresarial Vigor financiero Y tecnológico Los mercados No tienen Una lógica Sino varia ¿No? Entre las que Destacan Pues la necesidad De que sean Regulados Y no intervenidos Con políticas Estatizadas Esto Respecto De los ciudadanos Entonces Son pieza Indeterminante Para que los estados Sustenten El poder En una nación Republicana Y democrática Todos estos conceptos Compañeros Creo que Usted ya lo debe manejar Lo que es una república Lo que es democracia Que creo que Por ahí Ya lo tienen En su En su idea ¿Verdad? Entonces La formación Del estado Moderno En el periodo Conocido Como Edad Moderna Significó Para Europa Importantes Cambios En su Ordenamiento Político El fenómeno Más destacado Fue el surgimiento De concepto De estado Moderno ¿Y qué significa Un estado Moderno? Pues Que tenga Un territorio Con fronteras Determinadas La existencia De un gobierno Común Un sentimiento De identificación Cultural Y nacional De sus Habitantes Había un pueblo En la Biblia Que no tenía Uno de estos Elementos ¿Saben ustedes quién era? ¿Qué pueblo era? Es Israel Muy bien Israel Así es Yo les recomiendo Que lean la Biblia En la Biblia Hay mucha historia Hay muchos conceptos De derecho Es increíble Está el primer asesinato Que ocurrió ahí Ya saben ustedes A Caim A Coabel Y La primera Tradición ahí De fidelidad Etcétera ¿No? Pueden ustedes Encontrar Y asociarlo A A su estudio Jurídico ¿No? Entonces Este proceso Fue iniciado A partir De los siglos Catorce Y quince En los cuales El proceso Político Modificó La estructura De la sociedad Feudal En la cual El concepto Feudal De lealtad Fue reemplazado Por los de Autoridad Y obediencia Estos propios De un estado Con poder Centralizado En el siglo Diecisiete El poder político De los monarcas Se fortaleció Hasta eliminar Cualquier Representatividad Dando lugar Entonces A las monarquías Absolutas La monarquía Constituyó Un estado Moderno Sobre la base De una dirección Fuerte Contando Con los medios Para sostenerla ¿De qué Medios estamos Hablando? Pues de los medios Económicos ¿No? Con esto El rey Consiguió La resignación De la sociedad A cambio De un cierto Orden Y también Un cierto Progreso Uno de los Más claros Ejemplos Del absolutismo Fue Francia Durante el Siglo Diecisiete Este país Se convirtió En la mayor Potencia Europea Después De consolidar Sus fronteras Gracias A Pues a Innumerables Guerras Con los países Vecinos El rey Luis XIV Fue la mejor Personificación ¿No? De la imagen Del monarca Absoluto Vamos entonces Con el surgimiento Del Estado Liberal El Estado Liberal Surgió Como resultado De una Crítica Al Estado Monárquico Absoluto Era Una Monarquía Feudal Entonces Ante esa Inconformidad En los siglos Diecisiete Y dieciocho La forma De Estado Que existía Hasta antes De la revolución Francesa De De 1789 De 1789 El liberalismo Surgió A partir Entonces De una Crítica Contundente Al sistema Monárquico Feudal Este Que tuvo Su expresión Más Acabada Pues en la frase Del rey Luis XIV ¿No? Que decía El Estado Soy yo Decía el rey Entonces Este liberalismo Original Tenía no solo Una dimensión Política Sino también Económica Y filosófica Entre los pensadores O ideólogos Verá que Dieron paso Al liberalismo Se encontraban Juan Juan Jacobo Rosó El varón De Montesquieu Diderot Voltaire Adam Smith David Ricardo Malthus John Locke Y Hobbes Entre otros ¿No? Todos estos filósofos Y pensadores Hicieron una crítica A la sociedad Absolutista Monárquica Pues que Como ya todos sabemos Culminó en un proceso Revolucionario De carácter Político Social Como fue la revolución Francesa Y al mismo tiempo Coincidió con un fenómeno De carácter científico Tecnológico Que se llamó La primera Revolución Industrial En la imagen Miren ustedes Como Está La cabeza Ahí Del rey Y posteriormente También fue En Degollada María Antonieta Pues no De la nieve Sino que Así se llamaba La reina Entonces El estado Liberal Como el estado De derecho Ambos dieron origen A un nuevo Tipo De sociedad ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? De la revolución Francesa De la revolución Industrial ¿A qué dieron Paso? Dieron paso A la sociedad Capitalista Y a un nuevo Tipo de estado ¿Sí? Que es el estado Liberal Burgués Entonces El estado Liberal Como derecho Se encuadra En el marco Del estado Liberal Pero Tampoco lo extingue O no lo elimina Su configuración Aparece marcada Por dos planteamientos Fundamentales ¿Cuáles son? Por el mandato De la ley Rule of law En inglés Que surge Como consecuencia De los enfrentamientos Producidos En Inglaterra Entre los defensores Del parlamentarismo Y los defensores Del absolutismo Monárquico Este concepto Supone El imperio Del derecho O imperio De la ley La primacía Del principio De legalidad Como expresión De la soberanía Popular Recogida En el parlamento Y el otro Planteamiento Fundamental Es el Designado Por los planteamientos Del justnaturalismo Racional Este De origen Protestante Que propone El alejamiento Del derecho De las cuestiones Éticas Y morales Al mismo tiempo Que establece La vinculación Entre el Estado Y el Derecho Pero en realidad La formulación Del Estado Del derecho Surge En la doctrina Alemana Como lo expone Ampliamente George Holland En su historia De la teoría Política Nos dice Que Immanuel Kant Representa La culminación De la concepción Racional Del derecho Y del estado El término Estado De derecho Entonces Tiene su origen En la doctrina Alemana Ni idea Ni idea Cómo se pronuncia Pero se los dejo Ahí El primero Que lo utilizó Como tal Fue Robert Von Moore En su libro La ciencia De policía Alemana En conformidad Con los principios De los estados De derecho Sin embargo Pues la La mayoría De los autores Perdón Alemanes Ubican el origen Del concepto En la obra De Immanuel Kant Ya en la tradición Anglosajona El término Más equivalente Ya De concepto Es lo que ya vimos El rule Of law Entonces regresamos Es este Rule of law Muy bien Entonces Frente al mandato De la ley Que sitúa En una posición Suprema Al parlamento La Doctrina Alemana ¿Verdad? Donde esta Supremacía No existía Ofreció La formulación Del estado De derecho Según la cual El poder Legislativo Asume El monopolio De la ley Y el ejecutivo La capacidad De hacer cumplir Lo dictado Poder Legislativo Vean ya Vean ya Que ya estamos Entrando En los términos De poderes Públicos Entonces Los orígenes De la teoría Del estado Norberto Bobbio Señala Que en el ámbito De las doctrinas Realistas El estado Del estado Se distinguen Las doctrinas Racionalistas Y las Historicistas También distingue El modelo Yus naturalista En el que El estado Es un Es un cuerpo Artificial ¿Sí? No podemos Tocar al estado Es decir No podemos Palparlo ¿No? Que nace En contraposición Al estado De naturaleza Del modelo Aquel modelo Aristotélico En el cual El estado Es una sociedad Es una sociedad Natural Que brota De la normal Evolución Dice Del primer núcleo Organizado De la familia Entonces De manera formal Esta materia Se originó En Alemania A mediados Del siglo XIX Sin embargo Pues el contenido De los estudios Que comprende Esta disciplina Ha variado De acuerdo Con las distintas Corrientes Filosóficas Según el autor Heller La decadencia Presente De las ciencias Políticas Y también En parte La crisis Actual Se deben A la falta De relación De las teorías Políticas Con la realidad Y al carácter Relativo De sus afirmaciones Todo esto Causado Por su Manera Subjetiva De plantear Los problemas Ya dijimos Que los orígenes De la teoría Del Estado Surgen En Alemania Y pues Entre los autores Del positivismo Jurídico Se encuentran Ahí están Carl Friedrich Von Gerber Polavand Georg Jelinek Tenemos también La del formalismo Jurídico Encabezada Por el autor Austriaco Hans Kelsen Que nunca se le va A olvidar En su En su ejercicio La pirámide Kelsen Ya la van a Ustedes a estudiar El decisionismo De Herman Heller Y Carl Schmitt Y también La corriente Nacional socialista Representada Entre otros Por Huber Hohn Y Carl Reuter La corriente Nacional socialista Es la que nace O la que se convierte Después En el nazismo Pero también tenemos Otros pensadores Otros Autores En Francia Por ejemplo En este país La teoría del Estado Se engloba En el derecho Constitucional Y existe la tendencia A analizarlo Desde un punto De vista Jurídico Es el caso De Carre De Malver O Malver No sé cómo se Conuncia Javier Kenry Berthelemin Leon De Witt ¿Verdad? Etcétera También Se analiza Desde el punto De vista De las ciencias Políticas Como es el caso Del autor Maurice Dubergé Y Jean Meinau Pero qué pasa En nuestra lengua Materna Bien De manera Similar A lo que ocurre En Francia Se incluyen Los estudios De la teoría Del Estado Dentro de los Programas de Derecho Público Y Constitucional Entonces En este caso Sobresalen Los estudios De Adolfo Posada Ruiz del Castillo Luis Sánchez Agesta Luis Isaga Eustaquio Galán Francisco Javier Conde Antonio Caram Entre otros ¿Verdad? Más contemporáneamente Destaca la obra De José Zafra Valverde Que postula La tendencia A considerar A la teoría Del Estado Como Sociología Política Por allá Por Italia También En este país Los problemas De teoría Del Estado Son estudiados Por los tratadistas De derecho Constitucional Como Palma Micheli Orlando Isanti Romano De igual manera En la actualidad Existe una tendencia A estudiar La teoría Del Estado Como disciplina Autónoma Siendo notable La obra De Alessandro Gropalí Pero tampoco Puede quedar De lado La aportación Del insignia Filósofo De derecho Jorge Delvecchio Ya en Bélgica La obra De Jean Davin Es de gran valor Por estudiar Los problemas De la política Desde el punto De vista Teórico Elevándose Elevándose Del positivismo Y por lo Ortodoxo De su doctrina En relación Con la filosofía Tradicional Por allá Por Inglaterra Y Estados Unidos En esos países Anglosajones Las disciplinas Políticas Y de ciencias Políticas Reciben especial Atención Pues Por su valor Destacan La clásica obra De A.J. Carlyle ¿Verdad? En su obra Historia del pensamiento Medieval Y la de George Sabine Historia del pensamiento Político Ahora bien ¿Cuáles son esos elementos Constitutivos Del Estado? El Estado Es una comunidad Política Cuyos elementos Constitutivos Son El territorio La población El pueblo Y la autoridad La autoridad Que se Que se equivale A gobierno Entonces Ha sido La escuela Histórica Del derecho La que Sabine Fue el más Insigne Representante La que opuso Al ente racionalista Individual La realidad De un ente Colectivo Como reacción A la corriente Racionalista Abstracta E individualista E individualista En vez de un Estado Situado En un mundo Puramente racional La escuela Histórica De Sabine Y situó al hombre Dentro del mundo Y dentro del mundo Concreto En que se Haga este Observó Una de las realidades Históricas Positivas Semejantes Al lenguaje Y a otras Manifestaciones Culturales Como también Señala Raúl Ferrero En su obra Ciencia Política Entonces La existencia Del Estado Por supuesto Que es necesaria Si no Hubiese Caos Caos social Caos entre los hombres Cada quien se mataría Por conseguir Tierra Por conseguir Riqueza Etcétera Por supuesto Que Es impuesta Por la naturaleza De las cosas Entonces En lo que respecta Al Estado Moderno Este Constituye Desde que El poder Se despersonaliza Institucionalizándose ¿Cómo van compañeros? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? No licenciado Vamos bien Gracias Estamos despiertos Muy bien Ahí estamos Buenísimo Claro que sí Vamos a hacer unas preguntas Ahí para ver si es cierto Lick Sí ¿Será que Usted nos va a subir Las diapositivas Al Classroom? Así es No se preocupe Ok Le agradezco Muy bien Entonces Mira pues En la formación Del Estado Hay un hecho De conciencia ¿Y cuál es este? La aceptación De los gobernados O sea Nosotros somos gobernados ¿Sí? Aceptamos Ese establecimiento De un orden Cuyo titular Es impuesto A una entidad abstracta Que es el Es el Estado ¿Sí? Entonces la importancia De la génesis Del Estado Tiene por finalidad La Constitución Nos lo establece El bien común Ya Aristóteles Lo había definido De este modo ¿No? Y hoy en día Ha quedado como Ya una verdad universal El bien común La búsqueda Del bien común El orden jurídico Es un elemento Fundamental Del bien común Pero no es El fin del Estado Sino que es un producto Social Que se inspira En el bien común Por supuesto Vamos a buscar El bien común ¿Pero cómo? A través de Cierto producto social Ciertos servicios Muy bien Poder y fin Están contenidos En el orden El poder está Antes del orden Pues lo dicta ¿No? Y el fin está Más allá del orden ¿Por qué? Lo inspira ¿Sí? El bien común Entonces consiste En un conjunto De condiciones sociales Que favorecen El desarrollo Del hombre Por medio social Propicio Para que éste Realice sus Potencialidades Como persona Raúl Ferrero En su obra Ciencia política Nos comenta Al referirse Del bien común Que éste No es una masa De bienes Por repartir ¿Verdad? Sino un orden justo Más allá Del que existe Para el individuo Un fin último La finalidad Del estado Por naturaleza Las actividades Del estado Se manifiestan En tres formas Que se le denomina Funciones ¿Sí? ¿Cuáles son estas? La función Legislativa La función Administrativa A través del Poder Público Del Poder Ejecutivo Y la función Judicial O jurisdiccional A través del Poder Judicial Pero la Conducción Del estado O sea La actividad Política Está por encima De la clasificación De esas funciones El estado De derecho Se denomina Estado de derecho Una forma Política En la cual El poder Se haya sometido A un sistema De normas Jurídicas De manera Real Con el fin De proteger Los derechos De la persona Históricamente El estado De derecho Es una derivación Del liberalismo Y aparece Con la independencia De los Estados Unidos De América Y también Con la revolución Francesa Que más o menos Tienen Casi que el mismo Período Son como Diez años O cinco años De diferencia Su sentido Y su finalidad Están En la protección De vida A los derechos De las personas Entonces Es esta Concepción Del estado De derecho La que impera En las constituciones Ya democráticas De occidente Pero también Por supuesto Que hay elementos Del estado De derecho ¿Sí? Aparte Son los elementos De Del estado Los elementos Del estado De derecho Son la libertad Individual La igualdad La división De poderes Y el control De la constitucionalidad De las leyes Fue el varón De Montesquieu Quien definió La libertad Y nos dice Que el derecho De hacer Todo aquello Que las leyes Permitan Por ahí Por ahí Por ahí Vio un Tuit De un Deportista Que decía Casi que lo Mismo ¿No? Entonces Este principio Quedó incorporado A la declaración Del hombre Y del ciudadano Donde se declara Que la libertad Consiste En poder Hacer Todo aquello Que no daña A otro Por lo tanto El ejercicio De los derechos Naturales De cada hombre No tiene más Límites Que aquellos Que aseguran A los demás Miembros De la sociedad El goce De los mismos Derechos Entonces Estos límites Solo pueden ser Determinados Por la ley Verán Por su prestigio ¿Cuáles son Estas teorías Que integran La teoría Del Estado? La teoría Sociológica En la que Norberto Bobbio Señala Que la obra De Weber ¿Cómo diría ¿Cómo se diría ahí? Wiskraf Unrecht 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 Bueno Rompe con la tradición Clásica De la filosofía Política En la definición De Estado Verán En la teoría De los tipos De poder Y en la teoría Del poder legal Racional La teoría Jurídica En la que La referencia Fundamental Se encuentra En la obra De Hans Kelsen Y en la obra De Herman Heller En esta teoría Justificativa En la que La obra De George Jelinek Es un referente Importante Además De los aportes De la teoría Religiosa Por supuesto Jurídica La teoría Ética La teoría Psicológica Y de fuerza Además Pues el Estado Se estudia Desde por ejemplo Las teorías Contractualistas Organicistas Positivistas Idealistas Y también Materialistas Entonces todo ello Da lugar A la teoría Justificativa ¿Cómo estamos compañeros? Bien Licenciado Buenas noches Muchachos No hay preguntas Ahí estaría entrando Lo que es un Estado Benefactor ¿Verdad? Sí Por supuesto Aunque En realidad Yo soy Yo soy muy Negacionista Al Estado Benefactor Porque Vean ustedes Lo que hace El Estado Benefactor Beneficio Sí Lo que hace El Estado Benefactor Es Dar Digamos Lo que otros Han trabajado Hacia otros Hacia otras personas Que no tienen La más mínima El más mínimo Interés De sobresalir En la sociedad ¿Sí? La vacancia Claro Claro Hay 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 Ahora Comedores Sociales Que Por supuesto Pues Son 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 proyectos Son programas Del Estado Pues que Ahí están Pero lo que genera Es Bueno Como voy a comer En el En el comedor Social Pues no trabajo Porque tengo Mi Mi alimento Seguro Lo único Que voy a hacer Es buscar Un techo O tal vez Me quedo Debajo De un puente Es decir Una vida Desordenada Vagancia Por supuesto No tienen Ninguna Ninguna Productividad Hacia el Estado Entonces Ese tipo De personas No son Productivas Para la sociedad Que busca El mejoramiento Del bien común De todas las personas ¿Verdad? Entonces es importante Que nosotros Vayamos conociendo Todas estas Conceptos ¿Verdad? De Del Estado De que se refieren Desde su origen Su concepción Por ahí Me están pidiendo El ingreso Entonces es interesante Que Que ahora Vemos Vemos por ejemplo Ciertos Ciertos No sé ¿Cómo le llaman Ustedes? Los Los Youtubers Los No Los Ahí se me escapa el nombre Influencers 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 Internautors Influencers El sistema de internet Les da esa opción Y pues que bueno Por ellos ¿Verdad? Pero Creo que Pues No sé No sé Hacia dónde va a ir La sociedad Ahí Estaba viendo yo Una Un documental De la De la Generación ¿Cómo le llaman? La de ustedes ahora La generación de cristal Creo yo que le llaman Pues no sé Si ustedes se identifican Con esa generación Pero Parece que no se les puede decir nada Porque Se ofenden O qué sé yo Claro Pero no es así Claro No Excelente Así es que Aguantan de todo Muy bien Bueno Pues en nuestra primera clase Gracias a Dios Ya terminamos Con este tema Creo que vamos atrasados Pero Por ahí vamos a A dejar un par de trabajitos Que Les pueden ayudar Como Como puntos extras Hoy Gracias a Dios Lo que trata es de que Lo que trata es de que Los compañeros Y todos ustedes Pues Sepan de qué se De qué se está hablando Todo esto Les va a servir En su carrera Todo esto Ya no se les Tiene que olvidar De todos modos En su Examen En sus exámenes De privado Lo tienen que volver A estudiar Todo Entonces Qué mejor Que se les quede Ahorita Ya solo es un repasón Que le van a dar En su final De carrera Y Y que ustedes Pues ya Puedan ser Unos buenos Abogados Ya Así es que Si no hay dudas Yo creo que Podemos Inscribirnos A los que no están Todavía registrados Por favor En el En el curso Inscribirnos Para que yo tenga El listado Completo Y los pueda ir Chequeando Los pueda ir Calificando También Por qué no decirlo No es De mala fe Pero También la participación Que ustedes tengan La tendremos en cuenta Verá en clase Así es que Pues No me queda más Que desearles Feliz noche Buen provecho Que la pasen bien Y síganse cuidando Por la pandemia